Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Soy uno de ellos borracho y mujeriego De las apuestas todita me la juego Soy de esos locos a los que llaman bohemio Soy de esos locos borrachos y mujeriegos No soy de aquellos que de las mujeres hablan Buscando siempre pretexto para sus faltas Me fallan todas por borracho y mujeriego Me fallan todas porque a toditas las quiero Y si mi corazón lo tengo muy vacío Porque no las tengo a todas De mi lado se han ido Las que no han aceptado Mi cariño compartido Yo quiero que regresen Nuevamente aquí conmigo Y si mi corazón lo tengo muy vacío Porque no las tengo a todas De mi lado se han ido Las que no han aceptado Mi cariño compartido Yo quiero que regresen Nuevamente aquí conmigo Subtitulado por Jnkoil